Charlataneando Quiero aclarar Quiero aclarar Que este es el primero de siete invitados Y que él haya venido primero No quiere decir nada Nosotros metimos los nombres en un cartuchito Y bueno, y él salió primero Así que los que compran caballo, lotería, ya saben Cualquier cosa Hay uno que sí me pidió que él quería ir de último Como en las encuestas, yo le dije, también no hay problema Tú vas de último Bueno, arrancamos con Nito, así que un aplauso Antes de iniciar Porque yo me tomé la tarea Yo tengo unos souvenirs Aquí, y quiero obsequiarle A Donito, unos souvenirs Aquí le tengo unos regalitos Esto, un suetercito Puede mostrarlo, una gorra bien bonita Pero bien bonita ¿Sí? ¿Sí? Y viene lo más Lo más bonito y lo más importante Una chancletita Y un short Y un short Y un short Ahora bien, ahora bien Yo no sé si quiere el rojo Porque el rojo parece el fan O quiere azul O mejor azul y el rojo para que sea perre Ahí está bien, así que... Sí ¿Por qué te estoy entregando esto? No, no, no Yo le voy a decir porque eso lo estoy obsequiando Señor director, por favor, tóngame la imagen Lo que pasa es que tú no puedes ir a la playa así Esto es imposible Esto es imposible Oye, cuéntame ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible? En la playa Por eso que te estoy dando el sol y el chanclete De esa playa Sí A donde están las cuadras de los animales Sí Hay como diez metros Diez metros A mi mujer le encanta la playa Sí A ti no te gusta mucho, se nota Yo soy más de campo Ay, 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 ay No, no, se nota legua Se nota legua Ahora que... Se me ocurrió una... Porque me gustan las rimas y las poesías A la orilla del mar Se bañaba Don Padilla Y las olas del mar Le mojaban las rodillas A la orilla del mar Se bañaba Don Angulo Y las olas del mar Le mojaban las rodillas No rima ahora Pero espera que suba la marea Para que vea Es imposible Pues sí Vamos a entrar en calor Oye, ve acá Yo te invito todo un consejo Ya que tienes el short Y la chancletita Me lo va a llevar Por favor, eso es tuyo Ya Yo espero que me hagas una grabación Como la del Bin Bin Bien Salsoso Sin suéter Tú sabes De esa buena De esa... Sí Vamos, vamos a entrar en materia De una vez Tengo una pregunta Buenísima para ti Y esta es Si tú tuvieras Que votar por algún candidato Que no fueras tú ¿Por cuál votarías por favor El señor director? Ana Matilde Ana Matilde Ana Matilde Ana Matilde Por... ¿Por qué fue tan rápido con Ana Matilde? ¿Por qué Ana Matilde? Como una dama ¿Verdad? Inteligente Sí ¿Todos son buena gente? Sí. Todos son buena gente. Vamos con la segunda pregunta. Yo quiero saber por qué a usted le dicen Nito. Por bonito. Por abuenito. Por cortito. Sí, porque yo escuché que... Sí, yo escuché que Nito cortito. Ese no tanto. Ese no tanto. ¿Por qué le dicen Nito? ¿Por qué le dicen Nito? No, pero eso fue... Era laurentinito y mi mamá dice, bueno, Nito. Ajá, ajá, por laurentinito. No era por otra cosa. No, no. Yo pensaba que era bien bonito. Ese palito estaba bien bonito. No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Bien. Estamos bien. Otra pregunta que le tengo aquí. Aquí hay un candidato que me llamó y me pidió que, por favor, como sabía que usted venía aquí porque vienen todos, me va a darme una pregunta a Nito ahí, por favor. Lo que pasa es que él anda medio... Anda medio focón en las encuestas y quiere ponerse un poco fachón a ver si sube. Es el señor. Yo no voy a decir nombre. Pero Blandón me pidió que te dijera... Ya lo dije, ya lo dije. Bueno, esta parte no va. Esta parte la editas. Él me pidió que le... Él me dijo, por favor, enseñale a Nito estos tres tintes y que me diga cuál es el que debe usar. ¿El que debe usar? Ajá. Mira, yo te voy a decir... A él le debe quedar bonito. Uno que le quede... Uno que le quede bonito. Este, este me quede. Ese. ¿Por qué crees que ese le puede quedar bonito? Bueno, la hace un contrato de cuadro blanco. ¿Ah, sí? Ese es el bueno, entonces. Este es el bueno. Bueno, ya sabes, ya sabes, ese es el bueno. Ahora yo te voy a dar mi consejo. Tú evitas salir así, no es que le caiga un chaparrón y se destiña. Después tú sabes, ¿no? Es imposible, ¿no? No se puede. Espérate. Y tú estás usando betún búfano. Es que esta parte, esta parte donde él me vacila no va. Esta parte donde él... Ese colorcito está en más. No sude mucho. ¿Cuál? Este es el... No, hombre, este es el de la salsa, Nito. Este es el de la salsa. Este es el de la salsa. Vino a vacilar, vino a vacilar. Oye, vengan acá. Hay otra pregunta que te tengo. Esta es la que quieren saber todo el mundo. Señor director, ¿este señor es o no es tu papá? Porque la verdad es que yo lo veo... Yo no sé... Buen tipo. Buen tipo, ¿verdad? Un tipo que no murió millonario. Murió rico por el cariño que dio y el cariño que recibió. Bien. Bien. Te voy a decir unas palabras y tú me vas diciendo lo primero que te viene a la mente. Benicio Robinson. Siempre va a ser la misma. Bocas. 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 Bueno, yo hubiese dicho Java, The Hub, La Guerra de la Galaxia. Algo así, algo así, algo así. Varela. Ya, inerdo. Oye, esto es imposible, dime. Maduro. Félix. Pero Félix, ¿por qué? Félix de Maduro. Oye, Félix de Maduro. Félix de Maduro. Oye, vino cuchillo, vino cuchillo. No durmió pensando que dijo que dijo que... Oye, ven acá, vamos a hacer una pausa y regresamos. Este segmento es patrocinado, tú has probado el té frío cortés. El té frío cortés. Sí, este cuando lo bebes te vuelves el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Te quiero, sí. No, no. Té frío cortés, así que ya sabes, vamos a una pausa y regresamos porque venimos con un juego bien salsoso. Así que ya sabes, aquí en Charla Tañano. No te preocupes, yo lo tengo aquí, no te preocupes que yo le digo, dale, está bien, hablamos, hablamos, chao. Dice Ana que ella también vota por ti. Me acaba de llamar, me acaba de llamar. Bien, continuamos aquí con el señor Nito. Y vamos a hacerle 10 preguntas sencillitas a ver qué tanto conoce al pueblo que usted pretende gobernar. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ver si te sientas en la silla presidencial o si te sientas en cualquier otra silla, vamos a ver. Vamos con 10 preguntitas, preguntas con respuestas opcionales y vamos con la primera. Los panameños creen que los Bucitos Piratas son diputados en Bucitos Blancos, un mal necesario o el Uber del pueblo. Diputados en Bucitos Blancos. Diputado de Bucitos Blancos, bueno. Un mal necesario, Nito, ¿qué pasó? Bueno, y aún no te has podido sentar en la silla presidencial de Abaina, te has sentado en la silla del metro, imagínate, en el metro y de Abaina. Vamos con la siguiente pregunta, la siguiente pregunta. Bien, señor director. Los panameños creen que el funcionario más odiado del gobierno es el presidente Varela, el ministro del MOB, el ex ministro de Economía. Presidente Varela. El ministro del MOB. ¿Qué pasa, Nito? No te has podido sentar todavía en la silla presidencial. Eso es imposible. Es más, tú sabes qué, tomar chance para que te sientes en la silla de una escuela rancho. Ahí es donde te vas a sentar, en una silla de escuela rancho. Por favor, esto es imposible. Cada vez que caen en tranque, la gente se acuerda del ministro del MOB. Del ministro del MOB. Vamos con la siguiente pregunta. No ha metido ni una todavía. Viene la siguiente, la siguiente pregunta, señor director. Los panameños creen que lo primero que hace un político cuando gana es comprarse un carro, mudarse o nombrar a la familia. Comprarse un carro. Comprarse un carro, dice. Comprarse un carro. Comprarse un carro. Dice que apenas gana, dice. Ay, ya sé el carro que me voy a comprar. Mami, ya me lo vamos a comprar. Oye, esto es imposible. Vamos con la siguiente pregunta. Los panameños creen que lo más incómodo cuando vas al push es, esta la saben todo el mundo, que la sábana se sale, que falta el cosito del aire acondicionado. Se ve que va bastante al push. Se ve que va bastante al push. Echan mucho spray. O que echan mucho spray. ¿Cuál de las tres? Todavía se salen las sábanas. No puede ser. Esa puede que sea, pero la vida es que la gente lo que más detestan es que falta el cosito del aire. No, no, espérate. ¿Cuál es? ¿El cosito del aire? El cosito del aire. No puede ser que se haga una cortita que se queda uno con el... Bueno, también. Vamos a darle esa gana. Vamos a darle esa gana. La siguiente pregunta. Los panameños creen que Sandra Sandoval es famosa por su meneo, sus canciones doble sentido o su conejo y rapadura. Hay que agarrar uno. Sí. Su meneo. ¡Eso! Ven acá ya, 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 ya hablando, ya, ya hablando en confianza, ya, ya, ya que somos amigos. Aunque pasándolo a los tres, ¿ah? Sí, no, por eso te digo, es que viene una pregunta ahora mía. Pregunta, pregunta. ¿Qué tal la cucaracha Sandra? Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Los panameños quieren tener un hijo de Polo Polo, de Franklin Robinson o de Rómulo Rux? Ten cuidado con Polo Polo. Está clarito, está clarito, está clarito, está clarito. Viene la segunda, la pregunta número siete. Los panameños creen que el tranque es por ineptitud del mob, los que van por el hombro, por los que van por el hombro que tienen la culpa, o los que andan como el huevo, así que andan, andan, andan chateando y manejando al mismo tiempo. Los que andan como el steak. Los que andan como el steak, los que andan como el steak, a ver, los que andan como el steak. Los que andan como el steak. Mucha gente anda como el steak en la calle, en esto. Esos son los que fomentan el tranque y los vidajenas también, y los vidajenas también. Vamos con la siguiente. Los panameños creen que la brujería sirve para amarrar parejas, para joder al enemigo, o para tener dinero. Amarrar parejas. Amarrar parejas. Bueno, y hasta aquí un programa de Cortito, pero sabroso. Hoy tuvimos invitado al primer invitado, Anito Cortizo. Gracias, mi hermanazo, por venir. ¿Dónde? Gracias. Por favor, las cámaras son mías, pero te las voy a prestar para que te expreses, Díaz de Alguayera. Gracias a la Cáscara por esta oportunidad divertida, diferente. Por favor, por favor. Muy diferente. Por favor. Y el 5 de mayo, si no tienen ningún inconveniente, voto para el conflicto. No tengo ninguna duda, que vamos a tener un mejor Panamá. Gracias. No hay tiempo para más, porque nos importa, por eso lo hacemos, y porque un hombre que analiza y piensa, no puede... Nos vemos la próxima semana aquí charlataneando con Charles Zlatan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La mayor es mi serie. ¡La, la, 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 la! ¡Miren! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.